Hay reuniones avanzadas en este sentido. Seguramente en los próximos días ya estaremos cerrando el acuerdo económico. La idea es que la semana que viene ya el transporte público ya esté funcionando para que la demanda que hay de la gente ya pueda hacer uso del servicio. Estamos muy cerquita y tenemos que ponernos de acuerdo en un número que le sirva a la empresa y que le sirva a la municipalidad. La municipalidad, en cabeza del intendente, y bueno, por ahí uno que está llevando las reuniones adelante, no vamos a cometer irresponsabilidad que se cometieron en algún momento de prometer cosas que después no vamos a poder cumplir. Así que en este sentido estamos siendo muy justos con los números. ¿Hay atrasos en cuanto a subsidios? Hay atrasos provinciales y nacionales. En este sentido también hay que decirlo que el intendente también en persona gestionó a nivel nacional y con provincia para que se pongan al día también, porque bueno, todos sabemos también la situación económica de la empresa Bahía no es la mejor. Y obviamente que Nación y provincia más o menos se pongan al día con estos subsidios le va a caer muy bien, ¿no? Pueden preguntarle también por la modificación, en realidad la extensión del servicio de guarda vidas. Sí, es así, se tomó la determinación que sea hasta el 7 de marzo. La temporada de verano no ha sido buena en el sentido de clima, así que bueno, también hay una cuestión, todo es una cuestión económica, así que se decidió en conjunto con ellos extenderlos. Se tenía que terminar el 28 de febrero y se decidió extenderlos hasta una semanita más, hasta el 7.